Bueno, ¿y cómo andamos en tema de delincuencia? Ulises Amarrón está con nosotros, periodista, corresponsal de France Place. ¿Cómo estás, Ulises? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Buenos días, Mayra. Buenos días a usted. Hoy vamos a hablar específicamente del delito de robos a casa de esa habitación. Un delito, así como dice el gobierno federal, lo malo no se cuenta, pero créame que cuenta mucho. Bueno, es lo bueno, pero en este caso es lo malo, ¿eh? Es lo malo, porque realmente es una situación delicada la que estamos viviendo en el Estado. Para que usted se dé una idea, en el mes de agosto, de acuerdo con las últimas estadísticas que dio a conocer el Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante agosto se denunciaron 399 robos a casas habitación en Jalisco. Estamos hablando de 13.87 robos cada 24 horas. Háganle usted cuentas, imagínese nada más la situación, cuántos robos a casas se denuncian. No son todos los que se cometen, porque muchas veces se meten a una casa, si no se llevaron nada, importante, no lo denunciamos. ¿Por qué? Porque no confiamos en la autoridad, porque nos vamos a enfrentar a la burocracia, porque no nos van a tratar ni como víctimas. Entonces, pues nos cansa esta situación, muchas veces no lo denunciamos. Este es un delito que verdaderamente impacta, impacta a la ciudadanía, nos impacta a los ciudadanos. Los municipios en los que más han ocurrido robos a casas habitación, Puerto Vallarta está en primer lugar, Trajomulco, Guadalajara, Zapopan, bueno, sería la zona metropolitana de Guadalajara, los que más se cometen este tipo de delitos. ¿La autoridad qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Cuáles son las responsabilidades? Bueno, pues las policías municipales, la vigilancia. Y la Fiscalía General del Estado, lo que corresponde ya a las denuncias, los procesos, las detenciones, las investigaciones, etc. En lo que corresponde a las autoridades, tanto municipales como estatales, la estadística nos dice que no han hecho absolutamente nada. El año pasado, el mes de agosto, en este mismo mes de agosto, se cometieron 355 robos. Este año son 399, durante el mes de agosto nada más. Agosto de este 2016 ha sido el mes en el que más robos a casas habitación se han cometido en Jalisco, en lo que va del año. Entonces vemos una situación que está agravándose día a día. Existe responsabilidad directa, tanto de autoridades municipales como estatales, y nos damos cuenta que no han hecho nada. ¿Qué nos queda a nosotros como ciudadanos? Protegernos. A ver, pero hay una gran cantidad de programas que se han anunciado, ¿no? Desde hecho, desde, por ejemplo, hacer amigo al policía, el nuevo espacio que, por ejemplo, el municipio de Guadalajara creó este mismo año. Ha habido diferentes anuncios. ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, pues nos damos cuenta en las estadísticas que no pasa nada. No ocurre absolutamente nada. No se informa en las estadísticas cuántos detenidos son, etc. Pero nos damos cuenta que es un delito que ha ido creciendo. Pero son dos cosas. Una es que está rebasada la autoridad, que estamos rebasados todos como sociedad. O la otra es que en verdad no están haciendo nada. O que es un disfraz, pues, de pretender decir que se está haciendo algo. Yo creo que se pretende, ¿no? En el discurso, ya lo mencionaron ustedes, sí hay programas, hay patrullajes, vemos las patrullas en las calles de la zona metropolitana. Pero los delincuentes siguen entrando a las casas. Usted vaya y denuncie que se metieron a su casa, a ver en cuánto tiempo lo atienden, qué es lo que pasa, hay detenidos. Muchas veces sabemos hasta quién fue o tenemos sospechas y no nos hacen caso. Yo creo que lo que sigue en este tipo de delitos específicamente es cuidarnos. Dices protegernos, pero ¿cómo? Porque las personas invierten en proteger su casa, alambrados, cámaras, cuando están decidiendo a dónde irse a vivir, se van a un fraccionamiento, donde pagas el mantenimiento. Se paga seguridad. Hay seguridad, pero ahí también se están cometiendo los delitos en esos fraccionamientos que se supone que están con más seguridad que otras casas de habitación. Pues yo creo que es no confiarnos. Salimos de la casa, usted sin ser paranoicos, es importante no ser paranoicos. ¿Pero cómo no ser ya, no? No, pero yo creo que sí hay que tener cierto control, ¿no? Hay que tener, nosotros tenemos que tener control. Salir a la calle, vemos que en la esquina hay alguien parado que no tiene nada que hacer ahí, pues simplemente tomarlo en cuenta. Si hay alguien que no conocemos que nada más está parado, si hay un vehículo con personas que no están haciendo nada, ver qué es lo que está pasando. Tenemos que tener comunicación con nuestros vecinos. Que si un vecino, muchas veces no sabemos ni quiénes son, ni a qué se dedican, y no importa si no sabemos qué hacen, pero están ahí y están igual que nosotros, ellos viven ahí. Entonces tenemos que tener cierta relación, personas de la tercera edad, ¿a quién le abrimos la puerta? Se han cometido robos, hay bandas que se dedican a robar en casas, que se disfrazan de operativos, se disfrazan de empleados, de la Secretaría de Salud, del CIAPA, de la Comisión Federal de Electricidad, de alguna empresa cablera, de cualquier empresa que ofrece algún servicio. Ellos se disfrazan, así logran que las personas les abran la puerta, y bueno, pues ingresan a robar. Pero previo a esto, ya vigilaron, porque saben que en tal casa vive una persona de la tercera edad, que vive sola. En tal casa vive un par de viejitos, que están la pura pareja, no tienen visitas. Ellos ya identificaron eso, y nosotros como vecinos, no nos dimos cuenta. Y les abrimos la puerta. Entonces yo creo que desde ahí debemos empezar. Sí, el ladrón va a ser más fácil que se meta una casa que no tiene protecciones, que no tiene, que nada más tiene una chapa, que no tiene reja, que no tiene algún alambrado, que no tiene malla, que no tiene cierta seguridad. Sí es más probable, y van a descartar, los ladrones van a descartar las casas que tienen más seguridad. Oye, ¿qué tan cierto será esto del graffiti? Eso sí es cierto. Que ellos colocan alertas. Sí ocurre. No son, obviamente, los mensajes que vemos en internet, porque esos creo que son de Sudamérica, pero aquí sí lo usan. Sí marcan con una línea, marcan con algo, algunas casas donde ya identificaron, por ejemplo, eso del graffiti sí lo hacen, regresan después, ya tienen identificada la vivienda, y es vigilancia constante. Si es tan constante, ¿por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué nos confiamos? Entonces lo que tenemos que hacer, les digo, insisto, no vivir en la paranoia, pero sí no salir confiados. Estamos hablando de que se meten a 13 casas todos los días, cada 24 horas en Jalisco. De esas al menos 5 o 6 ocurrirán en la zona metropolitana. Seguimos pensando, a mí no me va a pasar. Puede pasar, a todo nos puede ocurrir. Por ejemplo, el graffiti, otra, la publicidad, los volantes, la propaganda, los recibos, muchas veces, si usted se fija, le dejan justo el volantito o la tarjetita en la chapa de la puerta. Esa es una sospecha. Si lo dejan en la chapa, regresa el delincuente al día siguiente o la persona que está vigilando y sigue la chapa tapada con la cinta con la que pegaron el volante, quiere decir que nadie llegó. Y que está sola la casa. Está sola la casa. Entonces, es una invitación a que entremos. Ahí es cuando tenemos que tener contacto con los vecinos. Si vamos a dejar la casa sola o si nada más todo el día está sola, si algún vecino está, quita la publicidad. Oye, ¿cuánto tiempo tendrá esta organización entre vecinos en alerta o vecinos vigilando? ¿Recuerdas? Yo tengo entendido que tendrán 15 años. Sí, tiene algunos años. Yo creo que unos 10, 15 años. 10 años. Digo, es que esa es la sociedad organizada. Y si el delito va en aumento, entonces hay otro factor mucho más denso que no hemos identificado. Ahora, ¿cuántos de estos delitos son con todo y con lujo de violencia? Me refiero a que, por ejemplo, que tuvimos el caso de la colonia Country hace unos meses donde mataron a la persona, creo que una persona también de la tercera edad, una persona... Y eso no ocurre todos los días, pero sí ocurre. Pero sí ocurre. No es un caso aislado, tampoco ese tipo de hechos. Y por lo general son personas de la tercera edad. Llegan, van vestidos con un uniforme X, se meten a la casa, deciden asesinar a la familia o a quien esté ahí. Eso sí ocurre. Los vecinos en alerta y todas estas organizaciones, todo lo que podamos hacer, se ha enfrentado a un problema que también creo que ha ido creciendo como sociedad, que es la apatía. Lo que mencionaba Estrinio, o sea, si a mí no me pasa, que le pase a los demás mientras a mí no me ocurra, quiere decir que no pasa nada. No pasa. Pero el asunto es que sí pasa. Y ahorita hablamos de robos a casa de su habitación, pero si desmenuzamos el abanico de delitos que ocurren todos los días en la zona metropolitana, nos encontraríamos con situaciones verdaderamente delicadas. Ya no le podemos dejar toda la autoridad, ya nos dimos cuenta que la autoridad está más preocupada en cuestiones políticas, está más preocupada en otros asuntos. Hay funcionarios que no tienen ni la capacidad para dirigir una corporación, hay corporaciones que no tienen una capacidad operativa, y no porque no quiera, no porque no haya buenos elementos, sino hay quien los dirija. Si no existe quien organice una estrategia de deberas, y no hay quien se organice con la ciudadanía y le dé confianza a la ciudadanía, la ciudadanía va a seguir haciendo las cosas de manera individual. Entonces ya nos dimos cuenta que por lo pronto la autoridad no va a hacer nada al respecto, ni la municipal, ni la estatal. Y lo imagínate ya cuando sea el panorama rumbo a las elecciones, donde todo se relaja, donde ya no tienes que tanto rendirle cuentas al ciudadano, de quedar bien, sino en otros mensajes. Ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viviendo. Ya nos damos cuenta, sin hacer grandes análisis, que ya están pensando en el 2018. Funcionarios de diferentes niveles de gobierno. Obviamente en esto también intervienen autoridades policíacas, que también buscan algún escaño político. Entonces ya no quieren ensuciarse las manos. Tratan de dejarle a todo de lado, cumplir políticamente, cumplir a los medios de comunicación. Pero si nos damos cuenta, las estadísticas no mienten. Ahí están. Usted puede revisar en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Son cifras que son públicas, son estadísticas, para que todas las podamos revisar. Y yo creo que sí nos tienen que abrir los ojos y hacernos entender a los ciudadanos, que pues si no estamos solos, sí tenemos que organizarnos. Sin ir más lejos, con los vecinos. Este es un delito que sí podemos prevenir con los vecinos, nada más. Entre vecinos, si nos cuidamos, si nos apoyamos, con familiares, vigilando. Es de verdad, cuesta trabajo creer, no cuesta trabajo creer. Que se metan a una casa, la vacían en pleno día, y los vecinos como si nada, a lo mejor se cambiaron de casa. Y llegan mudanzas, se llevan muebles, dejan la casa limpia totalmente. En pleno día, con los niños pasando a la escuela, la vecina barriendo, el otro vecino lavando el coche, una tienda enfrente, vacían una casa y nadie se dio cuenta. Y todos creyeron, pues el vecino ya se va. Pues arrancamos una semana con un buen consejo. Ulises es definitivamente darnos cuenta en la comunidad que tenemos, la sociedad que tenemos, somos el mismo que va caminando en la calle y que robó la casa hace cinco minutos, es con la persona con la que nos topamos en la cuadra. Exacto. Entonces hay que empezar a entender que estamos conviviendo todos y que un día nos puede tocar. Así que, gracias por este mensaje, muchísimas gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias, Ulises. Vamos a la pausa regresando. Vamos a platicar con el secretario de CEDER, Héctor Padilla, la importancia de la investigación en el campo. Gracias. 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 Gracias.